Se le cayó al Barcelona la ilusión de engancharse con Guerrón, de comprar el pase o prestarlo como la tentativa de Benito Floro había sido la de dejar una huella para tener un jugador enorme como Dofres Guerrón, el presidente Maluri a continuación. Buscando jugadores en general en Europa, salió el nombre de Guerrón, le preguntó y conversaron los asuntos. Y ahí está, pero evidentemente Barcelona no está en la posición de comprar al jugador. Si se podría llegar algún préstamo a un precio adecuado, podríamos analizarlo, pero aparentemente eso es lejano porque las intenciones de Getafe son venderlo. Y Barcelona no está para comprar un jugador en este momento. Evidentemente ustedes pueden saber y pueden darse cuenta que estamos buscando buenos refuerzos en todos lados, los ecuatorianos o extranjeros. Ahora que terminó el campeonato sub-20 para Ecuador, seguramente ya las conversaciones con esos representantes se intensificarán. Sí tenemos interés en algunos de esos jugadores, creo que esa es la línea que estamos marcando, pero esas conversaciones estaban de stand-by hasta saber cuándo los jugadores están libres. Ahora que terminó el torneo, seguramente esta semana y la próxima tendremos novedades sobre algunos de esos jugadores de la sub-20.